¿Tiene un problema con la bebida? Si solo tuviera ese problema. Y la verdad es que es una pena, porque es tan... autodestructivo, pero tan inteligente. ¿Te digo lo que yo pienso? Aunque solo sea, pues, del departamento de música. Sí. Él escribe muy bien, muy... ágilmente, pero es un triunfo del estilo. Sus ideas son... románticas, pero están... viciadas. Solo espero que no te estés encariñando con él más de lo debido. ¿Qué dices? Aunque es interesante estar con alguien tan complicado. Temo por él, en serio, los... los románticos creen que el suicidio es romántico. París. Perdido en la mente de Woody Allen. Estoy solo con mi vino tinto aquí, las mentiras no caben. Hablé conmigo, este año me he conocido. Justo cuando nos veo ni escucho es cuando le encuentro el sentido. Un temporal afuera, sacude la palmera. Acude el mar a mis ojos, pienso en mi vida entera. Saliendo de mi zona de confort no pude concentrarme. El vicio siempre fue mi vida paralela. Vivo en los ojos de Jim Morris, son cosas que salen solas. Si la magia fluye por las venas. Estado sólido, mi mente una nevera. Años atrás roja y ardiente como una caldera. El hecho de no llegar sí que me altera. Me inquieta, mi insistencia en agitarla y no dejarla quieta. Duermo dos o tres horas porque no te tengo cerca. Aunque me digan que te tengo enamorada hasta las tetas. También la mimo mucho a mi botella. Endulza lo que pienso y me apacigua. Aunque me mienta, ambigua. Se entiende de muchas maneras. Líneas contiguas que al mismo camino llegan. Amor. Sangre y celo cuando me aprieta. Hay una gata persa en mi corazón viviendo en una grieta. Soy la razón, se ha ido de fiesta. Ruba limón y sal tequila como Julieta. Penecas. Amo la forma en que te entregas. Pero vives con un sufridor que busca el sentido de una piedra. Escribo viendo la tormenta y he soñado este relámpago precioso que de una vez me desintegra. Ya soy ceniza, fui nieve, fui hiedra. Escalaría igual el mármol que la mierda. La cosa es adaptarse a esta calma aunque mucho duela. Porque viviendo en conflicto no sufría tanto estas secuelas. ¿Dónde está el truco si me encuentro tantos días contento? Si no puedo drogarme y descifrar lo que hay adentro. Si no puedo drogarme y ningún sentido le encuentro. Cobarde para suicidarme, impaciente para el tormento. Oye, pero es un día más que despierto y debo concebirlo como un regalo. Eso es lo único cierto. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!